Nosotros, sin duda. Estamos con Mariana Zubik. Nunca mejor día para tenerte, Mariana. La verdad que estabas invitada, sobre todo, para hablar de tu libro. Bienvenida, diputada de Parla Sur, de Colegiación Cívica Cambiemos. Escribió este libro, que lo tengo todo marcado porque estuve leyendo, El desvío, perdón, El desvío, El origen. Fue un pasillo, ¿no? Fue un pasillo, mira. Es ese que viene después. Sería El origen del desvío. El desvío va a ser el dos. Bueno, y justamente habla del origen de todo lo que sería la corrupción kirchnerista en Santa Cruz. Y bueno, imposible arrancar sin mencionar lo que está pasando en Brasil y hacer un paralelo entre los dos países y lo que ha pasado allá y lo que ha pasado acá con respecto a la corrupción. ¿Qué lectura haces? Bueno, creo que varias lecturas. Hay una diferencia muy grande en lo que significa la independencia del Poder Judicial, para empezar. Primero, arranca ya hace más o menos 10 años, un poco menos, todo lo que fue la reforma integral en Brasil. El Ministerio de Justicia es absolutamente independiente, las herramientas con las que cuentan los jueces y los fiscales son diametralmente opuestas a la Argentina. Pero no siempre ha sido así, ¿no es cierto? No, no siempre ha sido así. Pero digo, en algún momento cuando se empezó a investigar todo, también el Poder Judicial tenía muchísimos vínculos con el Poder Ejecutivo y miedo de meterse en determinados temas. Requirió de la valentía de un juez. Yo digo esto porque el otro día justo vino Lilita el lunes y hablábamos del Poder Judicial y qué hacer para que esto cambie. Y ella hablaba de que faltaban, además de jueces honestos, jueces valientes. Entonces, cuando uno ve a un juez como Moro en Brasil que se animó a todo esto, piensa, ¿existe eso acá? ¿Tenemos la posibilidad de que algún juez pueda tomar cartas en el asunto y llegar tan a fondo? Bueno, estamos viendo que es bastante complicado en la Argentina. Ercolini en su momento, hace más o menos 10 años, tuvo esa posibilidad cuando denunciamos la asociación ilícita. Lo que hizo fue desmembrar esa causa, por eso tardamos tanto tiempo. Entre otras cosas, yo te hablaba del tipo de herramientas con las que cuenta la justicia en Brasil que son realmente necesarias en la Argentina. ¿Cómo herramienta? ¿Independencia? Además de la independencia, por ejemplo, la digitalización de los expedientes es una cosa fundamental. Total. Quienes hemos ido a los juzgados y la verdad es que están abarrotados de papeles. Es una cosa que vos querés hacer, pasar un expediente de un lugar a otro y es físico el tema, tenés llevar todo. Todas las cartas. De hecho, nosotros que hemos llevado muchísima cantidad de pruebas a la justicia, recuerdo un hecho puntual, ante Marijuan, estábamos llevando varias cajas, porque era una auditoría que había hecho una consultora al patrimonio de las Arbaez, entonces estábamos llevando toda esa documentación y eran cajas, y me pidieron por favor, si podía ir otro día, porque tenía un lugar físico para poder poner esa documentación, porque digo, bueno, te la digitalizo, me dicen, no, 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 tiene que ser en papel. Claro, claro. Pero más allá de eso, las instituciones y el fortalecimiento de las instituciones en realidad depende de la conducta de las personas que las integran. Exactamente. Y eso es tanto el Poder Judicial como en cualquier otro órgano del Estado. Y Moro, por supuesto, que lo que se remarca además de las herramientas con las que cuentan, que eso hace a la celeridad de la justicia. ¿Las herramientas también incluyen leyes? Mirá, incluyen además algo que es fundamental, que es la unificación de las bases de datos. Ellos pueden acceder desde la justicia a lo que sería acá la unidad de información financiera, información bancaria... AFIP. AFIP, exactamente. Es decir, vos tenés una base de datos unificada en la justicia y cualquiera que integre el Poder Judicial puede acceder a eso. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros que venimos, en mi caso, 10 años investigando, teníamos que ir juntando información de cada uno de los lugares que además hoy hay acceso a la información pública y vos te presentás en cualquier organismo y tenés acceso a eso. Antes era realmente una cosa, una cacería, para poder hacer de esa información. Y me pasó muchas veces de nosotros tener información que la justicia no tenía o no había accedido porque esos organismos no le habilitaban esa información. Entonces eso es clave, porque vos necesitás así entrecruzar datos. Cuando querés hacer, por ejemplo, relevamiento patrimonial de determinadas personas sospechadas de delitos de corrupción. Entonces, por un lado, eso es muy importante y hace la celeridad. Hablamos de cuánto tiempo te lleva procesar a una persona en la Argentina y cuánto en Brasil. En Brasil era un año y medio y acá llevamos casi 10, 11 o 12 años. Y ni hablar de los casos vinculados a Carlos Saúl Menem. Ahora, Mariana, te hago una pregunta. Porque en Brasil avanzó el lavallato y llegaron a condenar a Lula, que ahora tiene que ir preso, porque existe la figura de delación premiada, que es que básicamente arrepentidos de la corrupción son protegidos, digamos, tienen inmunidad, pero a cambio de eso ellos tienen que dar información sensible, que fue gracias a eso que el juez Moro y el fiscal pudieron avanzar. En Argentina no existe esa figura y depende no solamente de los jueces, digamos, que exista esa figura, depende de que se cambie la ley y para eso tiene que haber voluntad del gobierno y del poder legislativo. ¿Por qué creés que no pasa y que por eso justamente es que no están avanzando las tres causas del lavallato argentino? Por esto mismo que yo te decía, la estructura de impunidad es determinadas personajes que aún se mantienen en órganos del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Judicial. La estructura de impunidad son personas determinadas que están en resortes puntuales que hacen que esa impunidad continúe. Por ese motivo es que vemos ahora estas liberaciones express, y la dilación es profesa de la mayoría de las causas. Por ejemplo, está en el Senado trabado, ahora vuelve a diputados, motivo por el cual cayó ese dictamen, el tema de la extinción de dominio, recuperar los bienes robados para que puedan volver... ¿Cómo se hace en Brasil eso, por ejemplo? ¿Hay extinción de dominio? Hay extinción de dominio, claro. Es decir, en Brasil se avanzaron con todo esto que ya planteaba, la dilación premiada, por ejemplo. Vamos a explicar a la gente que extinción de dominio significa que la plata robada, la corrupción vuelva a la gente, vuelva al Estado de alguna manera. Bueno, hoy, por ejemplo, tienen incautada la mayoría de los bienes, inmuebles y rodados de las arobaes, ascienden a dos mil y tantos millones de pesos, que son cerca de doscientas y tantas propiedades, pero hasta tanto no salga la extinción de dominio, eso no va a volver a la sociedad. Al ser el principal socio argentino de Brasil, socio comercial, ¿nos lleva a que unifiquen, digamos, criterios de justicia? Debería ser así, uno lo supone. Bueno, pero para eso falta muchísimo. Mirá, las agencias crediticias en el mundo, lo primero que evalúan para ver si vos sos confiable es la seguridad jurídica. Y eso es en función del fortalecimiento institucional soberano de los países. Bueno, la Argentina está avanzando en eso, ha aumentado en eso, motivo por el cual hoy es uno de los países confiables, por eso estamos teniendo crédito y financiamiento. No solo el Estado, sino también empresas o las provincias de la República Argentina. Esto lo entendió muy bien Brasil. Esto lo entendió muy bien Brasil hace muchos años. Y por ese motivo es que empezaron a reformar, hicieron estas reformas en la justicia, y empezaron a ser un poco más creíbles. Ahora, el tema de Odebrecht, el tema Lava Yato, nosotros empezamos a analizar cifras. A ver, Lula va a ser detenido por, creo que son 3 millones de dólares, ¿no? Es lo que vale el triplex. 300 mil dólares. No, 300 mil dólares. 300 metros en el lugar más caro, ¿no es cierto? Un triplex, un triplex es, ¿no? De 200 y tantos metros cuadrados. Sí, sí, un triplex, 215 metros cuadrados. Por eso va a ser detenido Lula. A ver, si vos me decís... No solamente Lula, todos los empresarios, políticos, ministros... Pero igual, yo digo, hay dos cosas acá. Primero, que lo que muchas veces el kirchnerismo reclama, que es velocidad. Con Lula hubo velocidad. Sin embargo, ayer yo veía en el intratable, todo el mundo, los kirchneristas más acérrimos, igual cuestionando a la justicia. Un juez como Moro, que todo el mundo decía, o dice que es un juez probo. Es decir, no alcanza. Y sin embargo, también, la mitad del país no quiere que Lula vaya preso en Brasil. Es decir, no alcanzó con la justicia. Falta una cultura del choreo. Y es un tema cultural. Que también hay en Brasil. El choreo está premiado. Pero Brasil era ejemplo. Yo me acuerdo que se decía, la burguesía industrial de Brasil es mucho mejor que la argentina. El pase de Enrique Cardoso a Lula fue impresionante. Lula logró la mayor movilidad social en años en Brasil. Es decir, Lula era como el presidente ejemplo de la década del 2000. Pero la corrupción estaba. Sí, y cayeron varios ministros durante la... Bueno, ya había tenido color de melo. Brasil es la segunda vez, que tiene un despelote la otra vez, con color de melo en el impeachment, con color de melo en función. Pero también la valentía de poner preso a un presidente que está primero en las encuestas. Yo digo, eso tampoco es un detalle menor. No, no es menor, por supuesto. Ahora, respecto al sector que apoya a Lula, a pesar de... Y en este lema de roban, pero hacen, ¿no? Que lamentablemente es un tema cultural que está en toda la región. También hay que reconocer que Lula efectivamente incorporó a un porcentaje altísimo de personas que estaban en la pobreza a la clase media. Eso es una realidad. Pero también es real que en toda la región hubo un viento de cola, producto de un montón de cuestiones que tenían que ver con el crecimiento. El otro día escuchaba al Ministro de Hacienda hablar respecto a lo fundamental que el crecimiento sea sostenido en el tiempo. Pero a pesar de eso, que hubieron de 9 puntos o 12 puntos de crecimiento en la región, en Brasil efectivamente hubo un cambio en el porcentaje de pobres y no así en la Argentina. Argentina tuvo de 9 a 12 puntos de crecimiento económico, pero eso no se tradujo en desarrollo económico ni en tratar de bajar los porcentajes de pobreza. Y vos ves otros países de la región que sí lo lograron. Entonces, ahí también hay un trabajo importante que debe hacer la oposición, o el oficialismo, porque hay un tema también en Brasil respecto al proceso anterior político que es bastante complejo y que deja algunas dudas respecto a ese tipo de cuestiones. Ahora, el accionar del juez Moro es ejemplar en la región. Antes hablábamos, fuera del aire, muchos, y esto lo puede decir de Alessandro también, muchos venían de Brasil a la Argentina a estudiar Derecho. Y la Argentina era un ejemplo en eso. A cantidad. Hoy invitamos nosotros al juez Moro a que diserte y que, por favor, a ver si puede contagiar de un poco de dignidad y honorabilidad a los integrantes del Poder del Estado. Buena palabra. Honorabilidad. Hacerle honor al lugar que ocupa, obviamente. Bueno, vamos a estar en contacto con Brasil hasta el final del programa. Se espera que a las 4 hable Lula. Se espera que a las 5... Bueno, ese es el límite que ha puesto el juez Moro para su detención o para que se entregue. Así que vamos a estar en contacto permanente llevándote toda la información. Mientras tanto, voy a mostrarte nuevamente porque vamos a hablar a fondo de este libro que va a dar que hablar, sin duda, El origen se llama. Y, bueno, aquí Mariana cuenta en detalle el nacimiento de la llamada corrupción kirchnerista en Santa Cruz y cómo eran Néstor y Cristina antes de ser Néstor y Cristina Kirchner. ¿No es cierto? Los conocés desde muy chica. Hacés un relato muy detallado de cómo era la vida allá en el sur y de cómo era tu relación con ellas. Me gustaría empezar por ahí porque me parece que es una manera de describir el vínculo, ¿no? ¿Y hasta qué punto los conociste? Bueno, eh... Hay muchas anécdotas. Hay una anécdota que es una pelea que te toca presenciar. Vos eras amiga de Máximo, por edad, digamos. Mi hermana, en realidad. Mi hermana tiene la edad de Máximo. Nosotros somos 5 hermanos. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Cecilia, mi hermana Cecilia, que vive fuera de la Argentina hace muchos años, era compañera de Máximo desde el jardín. Hicieron la primaria juntos y parte de la secundaria juntos. ¿Y tu papá era amigo de Néstor? Mi papá era muy amigo de Néstor. Mi papá nació en Puerto San Julián. Él hizo toda la primaria en Puerto San Julián y la mayoría de las personas que vivían en el interior de la provincia de Santa Cruz luego iban a hacer la secundaria a Río Gallegos. ¿Y ellos la hicieron juntos? Ellos la hicieron juntos en la Escuela Guatemala Nacional, era en aquel entonces. Luego, bueno, Néstor viaja, se va a La Plata a estudiar Derecho y cuando vuelve con Cristina a Río Gallegos, restablecen esa amistad y profundizan esa amistad. O sea, que comían en tu casa, tenían una relación de amistad, tus padres y ellos. De mucha amistad. Es decir, no es que era un amigo más, eran de un círculo muy íntimo. Es decir, yo para poder relatar el kirchnerismo no podía dejar de relatar mi vida porque lo viví de muy chiquita. Si no, una verdad media es una mentira. Entonces, por eso me costó bastante hacerlo porque tenía que revisar cosas que yo no quería ver. Revolver cosas que se notan que han sido dolorosas. Para vos, después nos vamos a meter con la historia de tu papá. Pero hay una anécdota que contás que tiene que ver con... Vos decís, la primera vez que me mintió Cristina. Y es simbólico, pero bueno, tiene que ver con una discusión que vos presenciaste. ¿Cómo fue eso? Si yo era chiquita, Río Gallegos en aquel momento era una ciudad de muy pocos habitantes, creo que 40.000 habitantes. Esto, años 80, en los 80, ¿no? Yo nací en 1974, tenía 7 años. Mi abuela, Jesúsa, vivía en el denominado barrio APAP, que es el sindicato de empleados públicos, sobre la calle Italia. Y eso es a la vuelta de donde estaba la casa de Néstor y Cristina. Bueno, ellos venían... ¿En ese momento? ¿Cuál era el rol de Néstor? ¿Tenía un rol político ya? No, no, en ese momento tenía su estudio. ¿Eran abogados? Sí, sí, él tenía el estudio con Chacho Ortiz de Zarate. ¿Y qué tipo de casa? No, una casa de plan de vivienda del barrio APAP. Una casa modesta, chiquita. Era más o menos como la casa de mi abuela. La mayoría de las personas de clase media vivían en el barrio APAP o en el barrio Codepro, también. Que estaba en la avenida San Martín al fondo, al final de la avenida San Martín, camino a Punta Arenas, a Chile. ¿Y vos vas a jugar a lo de Máximo? Es rarísimo. Sí, bueno, ellos venían a casa muy seguido, venían a comer a casa muy seguido, iban a la casa de mi abuela. En Río Gallegos aún continúa por un tema que tiene que ver con el clima. No hay mucho esparcimiento, cosas para hacer fuera. Hay muchísimo viento. Viento. Claro. Pero mucho viento. Yo siempre digo, vayan un poquito para notar 130 kilómetros de viento de ráfagas. Es algo habitual, ¿no? No es excepcional. Río Gallegos, Comodoro, Río Davia o Río Grande son lugares de mayor viento en el mundo. Y eso hace que tu vida sea puertas adentro y que todo se desarrolle puertas adentro. Entonces, todos nos reuníamos en las casas y comer era parte de eso, ¿no? Reunirnos a comer. Mi abuela cocinaba maravillosamente una gallega Fernández Peña que venía desde Puerto San Julián. Cocinaba y todos querían ir a comer los ravioles los domingos a la casa de mi abuela. Bueno, ellos no eran excepción, ellos iban con mucha frecuencia a comer. Como íbamos a ir el domingo a comer a la casa de mi abuela, el sábado anterior mi abuela me lleva, porque yo dormía los fines de semana casi todos los fines de semana en casa de mi abuela en la calle Italia y me lleva a jugar con Máximo a la casa. Después mi mamá me iba a pasar a buscar. ¿A quién jugaba Máximo? ¿A quién jugaba Máximo? ¿Y la Tari? No, no, claro. No me acuerdo mucho. Al doctor. Al doctor. No, doctor. No, no, no. 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 Y además te digo, tengo como flashes de cosas. Es decir, no te puedo hacer un relato y de hecho para poder recuperar todo eso me tuve que sentar a charlar con mi papá porque habían cosas que no me acordaba. Claro. Sí me acuerdo perfecto la ropa porque aparte la describo ahí que yo tenía puesta. ¿Por qué? Porque yo soy hija de una modista y mi abuela era sastre y la ropa nos la hacía mi abuela y mi mamá y mi tía. Entonces nosotros teníamos una ropita que era para los fines de semana y de hecho en la contratapa del libro tengo un vestidito con un delantal porque nos ponían un delantal para no ensuciar la ropa. Ah, mirá. ¿Me entendés? Acá te vamos a mostrar la contratapa que inclusive aparece en Néstor y Cristina con el resto de la familia. El tema de cómo nos vestíamos mi mamá era muy puntillosa con eso yo era una salvaje igual así con los vestidos y todo me trepaba a los árboles y hacía desastres pero siempre con el vestidito almidonado. Bueno, voy a la casa de ellos y vos entrabas a la casa era el living tenías el living ahí de este lado estaba el cuarto de Néstor y Cristina el cuarto de Máximo un baño, un solo baño había y ellos habían hecho una ampliación de lo que vendría a ser el garage hicieron una especie de quincho entonces entre el living y el quincho había como una especie de cocina y estaba la tele yo estaba sentada en un sillón que daba a la ventana me siento ahí no me acuerdo qué estábamos haciendo y estaba el volumen alto de la tele no me acuerdo qué estaba pasando en la tele y empiezo a sentir ruidos bueno, y ahí relato que eran cosas que se, una discusión cosas que se rompían en el cuarto que daba ese living estaban tirando cosas yo primero pensé dije, no sé, estarán arreglando no sé cuando ella sale de la habitación y él va atrás de ella me doy cuenta que la cosa se gritaban, se insultaban pasaron delante nuestro pero como si no y fueron hacia donde era el quincho para Máximo era una situación habitual ver la discusión o estaba incómodo lo notabas asustado Máximo al principio estaba jugando y después se largó a llorar y vuelven seguía todo eso de gritos y de insultos y ahí escucho que tiran cosas y ya vuelve a salir me mira entra, se cambia registra que estabas vos que había dos chicos claro, para una situación de mucha violencia y yo me acuerdo a ver, yo nunca en mi vida había vivido una situación de violencia nunca nunca en mi casa nunca y sentía que se me salía el corazón porque era chiquita y me daba viste cuando te sentías absolutamente desprotegido decís y ahora por donde yo miraba y digo me voy para donde claro ella vino me trajo el tapadito y nos fuimos y me llevó a y me intentaba convencer ¿por qué vos decís que es la primera vez que te mintió Cristina? porque ella intentaba que yo me olvide de lo que había pasado y que lo que había pasado no había pasado te llevó a tomar un helado fuimos a tomar un helado increíble ella se toma mucho helado quiso recomponer de alguna manera quiso recomponer yo sentí su incomodidad y sentía vergüenza ajena yo tenía 7 años y sentía vergüenza ajena por la situación porque ella estaba muy nerviosa y sentía su incomodidad pero ella me intentaba convencer que lo que yo había visto y lo que había escuchado no era ¿pero qué le tiraba? no lo sé es que tiraban yo sentía que se tiraban cosas Néstor era ella no sé quién a quién sé que se tiraban cosas por los ruidos pero los insultos eran mutuos cuando pasan delante nuestro y van hacia el quincho se insultaban de ida y de vuelta ¿no? y tu papá que lo conocía Néstor que eran amigos ¿en algún momento esa relación se rompe? sí mi papá realmente eran muy amigos él creía mucho en él como muchísima gente en Santa Cruz porque vos pensás en lo siguiente él realmente irrumpe en la política de Santa Cruz en un momento importante en un momento clave y determinante primero que yo hoy muestro y explico en el libro que absolutamente nada fue librado al azar estaba todo todo pensado él empezó en la política desde los márgenes de la política por fuera de cualquier espacio político y de cualquier institución de hecho el ámbito que crea para poder disputar la intendencia borra todos los símbolos del PJ es decir no fue el partido justicialista eran partidos vecinales él hablaba allí hizo pie en los pioneros de Santa Cruz hay una distinción entre los NIC que son nacidos y criados o los venidos y quedados como dicen y hace pie también en la comunidad chilena que es muy grande en esa primera experiencia política quien más lo ayuda es Rudy Ulloa Rudy chileno hijo de una mujer chilena que ella trabajaba en el estudio jurídico de él haciendo limpieza y él empieza él llevaba diarios porque lo que hacía era eso se gana la confianza de Néstor Néstor nunca manejó siempre manejaba hacía de chofer Rudy Ulloa recorremos que luego la fortuna no es cierto que se descubrió nunca manejó un auto porque no sabía manejar no sabía manejar y bueno y generan mucha confianza y quien lo ayuda a meterse dentro de lo que era el barrio del Carmen donde vivía Rudy donde estaba la mayor cantidad de gente chilena tanto ahí como en el barrio Belgrano es Rudy Ulloa pero también mi papá y él hablaba de la transversalidad de esa forma cooptó personas de diferentes espacios políticos porque él al borrar cualquier tipo de simbología partidaria lo que hacía era tratar de cooptar la voluntad de todos y él planteaba la reconversión económica de la provincia y la matriz productiva de la provincia pensemos Santa Cruz Santa Cruz tiene varias características motivo por el cual el kirchnerismo pudo lograr ser lo que fue primero la conformación aluvional es decir es una provincia que tiene características interesantes primero la segunda provincia en extensión territorial de la Argentina con menos de un habitante por kilómetro cuadrado con el ingreso per cápita más alto histórico a diferencia de cualquier otra provincia del país y con riqueza natural extraordinaria éramos los primeros abastecedores de petróleo y de gas con las mayores reservas de petróleo y de gas ¿por qué vos mencionas que estaban todos endeudados que todos trabajaban con el descubierto que tenían con el banco? era el Farway Santa Cruz Santa Cruz fue una de las últimas provincias que se incorpora al territorio nacional nosotros estamos a casi 3.000 kilómetros de la capital y eso hacía por la cuestión pionera ¿sabes lo que significa ser un pionero? la mayoría eran ingleses españoles croatas como mi familia bueno chilenos muchos venían en barco bajaron en Puerto San Julián ahí como en el caso de mi abuelo los tiraron en el agua y empezaron y cada uno ponía un palito acá y decía esto es mi tierra esto es mío tiraba la piedra y donde caía la piedra pero eso es así entonces había más usos y costumbres que reglas leyes y normas pero cuando era el momento económico quiero ir a la anécdota porque es muy fuerte la pelea con tu papá vos decís que tu papá frente a estos problemas económicos por el endeudamiento casi obligado que tenía porque era el sistema con el que se estaba manejando la producción allí en Santa Cruz siendo Néstor intendente va y se sienta y le plantea su problema gobernador gobernador era sí ya era gobernador ya era gobernador va y le plantea su problema económico como amigo el tema es así el banco Santa Cruz el banco de la provincia de Santa Cruz que debería estar intervenido yo esto lo repito y lo digo incansablemente es el banco de Néstor Kirchner es el banco de Cristina Kirchner el banco Santa Cruz es de Kirchner esto no es una cosa una interpretación mía esto es un hecho fáctico cuando un dato fáctico cuando privatizan el banco Santa Cruz que es lo que hace Néstor Kirchner antes de él asumir la gobernación de la provincia de Santa Cruz él ya era intendente le pregunta a alguien ¿tenemos a alguien para poner en el banco? y está el negrito le decían que está en el banco Nación que es una persona de confianza meteron al banco Santa Cruz va al banco Santa Cruz y lo primero que le pide él siendo intendente a Lázaro Báez dame todo el listado de los deudores del banco el banco oficiaba como una cueva era una casa era un lugar de préstamo de plata sin respaldo todos se manejaban al descubierto era vos te sentabas con el gerente del banco y de palabra y acordabas bueno mira tanto y ya voy a ir viendo como te voy pagando una financiera digamos era una financiera así se manejaba el banco de la provincia de Santa Cruz cuando privatizan había una cartera de deudores enorme 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 recordemos también el año hiperinflación era un desastre en el banco residual va Lázaro Báez y en rentas va San Felice eso hace Lázaro Néstor cuando Néstor asume la gobernación una de las primeras medidas es la privatización del banco Santa Cruz entidad financiera de la provincia es decir el banco Santa Cruz es la entidad que paga los salarios activos y pasivos de la provincia de Santa Cruz y le dice a Lázaro dame el listado de los deudores y así fue llamando uno a uno y los fue extorsionando uno a uno y fue fundiendo uno a uno la provincia de Santa Cruz en ese momento tenía independencia económica porque en función y en virtud de lo que era la explotación petrolera y minera había muchos empresarios que trabajaban alrededor de eso pero además fundamentalmente la ganadería Santa Cruz en los años 60 fue la primera exportadora de cabezas de cordero 4 millones y medio Lázaro cuidaba decía que Lázaro cuidaba que estaba abancado el frío que por eso se adapta bien a la cárcel ¿cómo? no te entiendes no, no me lo contó Nico Winiaski que Lázaro es el hombre de hielo porque cuidaba cordero cordero al intemperie en pleno invierno en Santa Cruz no, Lázaro nunca cuidó el hombre de hielo Mariana hay una historia privatiza el banco mi papá era una de las personas que en la empresa de mi padre se llamaba Miguel Ángel Zubik y compañía así se llamaba la empresa como su nombre y apellido él la vende a esa empresa a una persona llamada Celili Celili fue una persona designada por Néstor Kirchner lo mismo que hizo Néstor Kirchner con Gotti designando a Lázaro interventor entre comillas de Gotti para vaciar la empresa y después muere que hay cuento en el libro también eso hace lo mismo con la empresa de mi papá pero por qué mi papá era una persona muy influyente en Santa Cruz en Río Gallegos él era presidente de la Cámara de Comercio había fundado la Federación de Cámaras de Comercio él nucleaba todo el sector privado porque realmente le había creído en esto de la reconversión productiva y la matriz económica entonces él convocaba a todo ese sector y Néstor estaba medio no le gustaba mucho esa idea porque el divide y reinará siempre fue una política que llevó adelante perfectamente y lo que él quería era fundir al sector privado de hecho él asume con 12.000 empleados públicos y se va con 75.000 empleados públicos de la provincia y a mi papá le ofrece cuando Néstor asume la primera gobernación le ofrece ser candidato a intendente y mi papá se niega le dice no mira yo siempre te voy a acompañar y te voy a ayudar pero no yo me voy a mantener en el sector privado que es realmente lo que creo y lo que te voy a acompañar mi papá se termina fundiendo y bueno y lo va a ver a Néstor para pedirle porque en ese momento empezó la persecución porque mi papá cometió el error de ir a advertirle del primer millón de Néstor el primer millón de Néstor fue en servicios públicos servicios públicos una lascano se llamaba Tito Lascano ¿no es cierto? Tito Lascano se roba literalmente así un millón y se lo lleva a la casa ¿en bolso? Sí, sí en plata entonces mi papá va y le dice escuchá Néstor están robando en servicios públicos y Néstor se da cuenta que no entendió nada que no es que están robando sino que estamos robando ahora Mariana eso es una costumbre me parece el kirchnerismo y por ahí yo tomando lo que decía Mariana al principio del anecdotario hay mucho anecdotario del kirchnerismo desde que alguien un día entró al Livos y encontró en una sala una parva de plata así que no se sabía ni que era cuando muere Néstor empiezan a aparecer un montón de anécdotas ¿vos tenés alguna de estas anécdotas de kirchner con la plata de ese gestito de él haciendo de la caja fuerte así del vínculo directo de ellos de ese amor y su obsesión con el dinero? pero eso no lo tengo yo lo tienen todos los santacruceños todos los río galleguenses pero contale a los que están mirando ahora alguna muy jugosa que no sepamos no, que no sepamos yo creo que se ha contado él cobraba los alquileres y se ponía toda la plata de los alquileres en los bolsillos pero esto es verdad iba a la mesa del odio que se llamaba que era en el café del Hotel Santa Cruz que ahí hay una mesa que tiene una placa con el nombre de él en la mesa del odio se reunían que está en la ventana y él iba con los bolsillos llenos de plata de los alquileres que había cobrado porque le encantaba tener le encantaba tener el dinero encima pero no es que él te pagaba un café de hecho todo el mundo decía que Néstor nunca te pagaba si quiere un café la fascinación que él tenía por el dinero físico fue absolutamente real de hecho Lázaro en un cumpleaños le regala un contador de billetes y él lo cuenta regalo de cumpleaños eso es para un museo pero él lo cuenta esto está ahí y Néstor además lo cuenta miren lo que me regaló el negro que era un contador de billetes tengo una pregunta de precuela antes de que sea intendente de Río Gallegos cuando estaban los militares se sentaban a comer eran de los argentinos que no sabían nada de lo que estaba pasando o estaban ideologizados y no hacían nada o sea aplicaban 1050 y se llenaban de plata porque tenían un proyecto de poder la verdad de Néstor sobre los militares y la personalidad de ella y él mucho antes de todo lo que conocimos o sea era mandaba Néstor o ellos ya tenían su personalidad ellos han sido yo miraba por televisión cuando ellos hablaban de los derechos humanos y cuando descuelga ese cuadro fueron profanadores de causas nobles Néstor Kirchner y Cristina Kirchner deliraban por el poder y en Santa Cruz el poder eran los militares ¿por qué eran los militares? Santa Cruz se desarrolló la mayoría de las localidades alrededor de destacamentos del regimiento de regimientos Río Gallegos lo es de hecho la mayor parte de las tierras de Río Gallegos son militares todos los barrios son militares ustedes saben por el tema de litigios con los hielos continentales la guerra con Chile y con Malvinas la base de la guerra en Malvinas ustedes saben muy bien fue la provincia de Santa Cruz exclusivamente Río Gallegos comandante Luis Piedrabuena Rospente la mayoría de las localidades son grandes regimientos la lógica de lo cotidiano la manejaban los militares yo cuento que todos los domingos en Río Gallegos hasta el día de la fecha se hizo la bandera se hace el izamiento de la bandera todos los domingos al mediodía y es algo que empezó desde la época de los militares y en aquel momento Néstor Kirchner intendente era con desfile de los militares y yo me acuerdo que los militares llevaban como una especie de cocina ambulante con chocolate caliente para la gente porque hacía muchísimo frío iban todas las íbamos todos de chicos nos poníamos lo mejor hacía mucho frío pero el domingo al mediodía era parte de las actividades que se hacían en Río Gallegos ir al desfile los domingos en el izamiento de la bandera pero el palabra desaparecido nunca apareció en una mesa él tuvo una relación y un vínculo inicial con los militares absolutamente íntimo y profundo a tal punto que el dinero la primera fortuna de Néstor Kirchner la hace él siendo palo blanco de los militares con Pablo Sancho y con Faltropa Pablo Sancho que era el intendente de Río Gallegos del proceso designado por los militares él lo va a ver a Pablo Sancho cuando vuelve que estaba en una situación económica más o menos y le dice a ver qué podemos hacer y estaba Fin Sud que en ese momento era de una familia muy conocida de allá Femir Arguelles y le dice mira yo tengo una persona que se llama Faltraco palo blanco de los militares que va a comprar Fin Sud pero necesita una mano Néstor Kirchner que conocía esta familia hace de puente para que Faltraco adquiera Fin Sud y lo nombra Néstor Kirchner de apoderado de Fin Sud y a través de Fin Sud la lista financiera lavaron dinero de la época de los militares y quién fue el que hizo eso fue Néstor Carlos Kirchner con una cosa que inventaron que se llamaba las pre-prendas las pre-prendas eran una cosa increíble vos tenías comprabas un auto en una concesionaria que a la sazón la concesionaria era la Fiat de Manzanares claro Victoriano Manzanares padre de de quien está preso en este momento contador no es cierto de los que y otra persona más que ahora no me acuerdo el nombre eran de Dios creo también inventan las pre-prendas vos ibas a por ejemplo ibas a la concesionaria decías que querías comprar determinado auto te prendaban eso y ibas a la financiera con esa prenda ¿no? y el tema es que nunca llevabas terminabas de llevar la plata por el cual se terminaba haciendo una cadena se simulaba la venta ¿me explico? se simulaba la venta la financiera no entraba ese dinero y así simulaban ingresos de dinero que lo que estaban haciendo estaban lavando plata de la dictadura y luego con la 1050 Néstor Kirchner que tenía acceso a información privilegiada porque era de la financiera Cristina llevaba adelante ella era la que contabilizaba eso porque ella tenía los ficheros de todos los que habían tomado algún tipo de crédito y entonces Néstor le pasaba a ella el fichero de las personas que estaban en deuda y con la 1050 se hicieron en un año y medio de 23 propiedades rematándole las casas a las personas que habían ¿pero Cristina era abogada? ¿trabajó como abogada alguna vez Cristina? esta historia ella siempre estuvo en el estudio nunca firmó ni litigó quien firmaba todos los escritos era Chacho Ortiz de Zarate y Néstor Kirchner ¿era conocida como la doctora? le decía la doctora pero nadie iba a verla para que ella como abogada ella llevaba adelante esto ella conocía las casas de todos de hecho la casa de una persona en particular que tenía un piano y ella sabía que había un piano y le remataron el piano y entraron y sacaron el piano Pilo Aset la madre de Pilo Aset entraron a la casa de Pilo y sacaron el televisor ¿no? esas cosas ella paraba en la puerta iba marcando las cosas que tenían que sacarle a la gente ¿cómo fue el episodio con tu papá cuando él finalmente le va a pedir ayuda a quien hasta entonces era su amigo y terminan a las piñas? bueno eso pasó mi papá lo va a ver un viernes creo que seis de la tarde Néstor estaba en el despacho a mi papá le decían el ruso croata alto grandote los dos nacieron en el 50 y los dos son de Racing mi papá fue quien le dijo le compró los primeros mocasinegidos lo trajo a Buenos Aires eran muy amigos eran muy amigos bueno entra al despacho y ya estaban bastante distanciados en ese momento mi padre le pide misericordia y Néstor se ríe y le dice bueno ahora cagate mi papá bueno se empiezan a insultar y se van a las manos primero a mi papá les pega luego Néstor a él mi papá de vuelta Néstor se cae se caen las cosas del escritorio del despacho yo conozco ese despacho yo he ido siendo muy chica y entra el Negro Barría que ya no está más que el Negro Barría era el secretario privado de Néstor y una persona de mucha confianza ve la situación Néstor le dice bueno acá no pasó nada y mi papá se va mi papá sabía que luego ese episodio y ya venía muy muy mal iba a tener que tomar una decisión importante Néstor ya estaba en su segundo mandato como gobernador de Santa Cruz y bueno mi papá sale de ahí esto pasó un viernes y el domingo yo estaba acá en Buenos Aires yo estudiaba acá en Buenos Aires y el domingo él siempre se acostaba a dormir la siesta se levanta de dormir la siesta y se levanta sordo lo que determinaron los médicos fue que tuvo un infarto en el oído medio motivo de un estrés emotivo bueno mis padres se tuvieron que ir de Santa Cruz con todos mis hermanos nunca más volvió a escuchar tu papá no, no mi papá es sordo como se hubiera escuchado demasiado ¿no? Ángel Lía ahora Mariana eso decían ahora mi papá fue muy claro luego de eso yo esto te lo relato y lo sé yo sabía que hubo que algo había pasado pero nunca hablamos en mi casa de esto mi papá dijo soy un hombre grande cometí el error las decisiones fueron mías decidí mal la vida continúa eso nos dijo a todos y se fueron de mi casa se fueron yo tenía 23 años mi hijo tenía 6 meses esperaron a que mi hijo tenga más o menos esa edad y me quedé sola en Santa Cruz se fueron todos se fueron mis padres y todos mis hermanos mi padre fue el primer perseguido por el kirchnerismo y quedó totalmente en la calle se fue con un renonce fundido a Tandil donde vive ahora ahí volvemos a lo que les preguntaba descubrieron porque además fue un hecho Mariana se hizo famosa antes que el papá en Tandil y de golpe todo el mundo empezó a comentar en el ambiente periodístico el papá de Mariana y vive acá en Tandil es el sordo como le decían pero además lo gracioso es que la gente decía es un Fefo Tenaglia que era uno de los periodistas en ese momento dice es el primer tipo que escuché hablar mal de Kirchner en Tandil o sea fue como un adelantado llegó al antiquisterismo a Tandil y fue claramente y es una persona que es muy querida en la ciudad y la personidad de Cristina con Néstor tan fuerte porque vos decís que Cristina anotaba los números viste que en estos tiempos se habla mucho que el hombre de los números era Néstor y que a Cristina le gustaba mucho dar discursos como una figura más representativa los números Cristina ¿le gustaban los números? si claro que le gustaban pero los manejaba él pero muerta perdón pero muerto Néstor nosotros contábamos la anécdota de Néstor que tenía cuernitos como este y tenía todo anotado y cuando muere Cristina agarra y empieza a revisar y empieza a llamar uno por uno no, no pudo agarrar ese cuaderno ella ¿por qué no? yo lo cuento eso ¿por qué no? de hecho te voy a contar algo cuando muere Néstor Rudy Ulloa por intermedio de una persona me cita para preguntarme si yo sabía dónde tenía Daniel Muñoz el cuaderno por haberlo investigado Daniel Muñoz secretario privado de Néstor el que llevaba el cuaderno de Néstor era Daniel Muñoz y cuando muere Néstor Daniel Muñoz se queda con esa libreta era un cuadernito de espiral tenía un montón de esos cuadernos todos esos los guardaba y los tenía y los custodiaba Daniel Muñoz ¿y llegó a manos? nunca llegó a manos de ella por eso ella hace la auditoría ¿y qué dice Cristina? por eso luego le encuentran a Daniel Muñoz todo lo que le encuentran en Miami que lo denunciamos con Lilita en el 2009 2010 o sea que ella de alguna manera se sintió robada le soltó la mano claro ella quería esa libreta y Daniel Muñoz se la había llevado la tenía él perdóname Carta que te interrumpa pero no me quiero ir de acá porque hay un relato con respecto a la muerte de Néstor que refuta un poco todo lo que escuchamos siempre que había pasado ese día el preciso día en que muere Néstor Kirchner ¿qué fue lo que vos conocés? ¿qué fue lo que escuchaste? se hablaron demasiadas cosas te lo contás muy bien en el libro pero no estaría en el relato hubo un montón mitos alrededor de la muerte de Néstor Kirchner que fueron creo alimentados porque fue velado a cajón cerrado entonces todos echaron a volar la imaginación ¿hay un velatorio a cajón abierto para íntimos? no ¿no? lo que sucedió fue así yo me enteré casi de una de las primeras personas ¿cómo te enteraste? me llamaron por teléfono estaba durmiendo me llamaron por teléfono 7 de la mañana sonaba el teléfono sonaba el teléfono sonaba el teléfono atiendo el teléfono y era mi cuñado Eduardo no estaba estaba en España pensé que le había pasado algo a mis suegros me dice no, quédate tranquila no es eso me dice Néstor se murió está totalmente loco ¿qué estás diciendo? me dice a él le cuenta Sergio Gotti ¿quién es? Sergio Gotti el hijo de Fausto Gotti socio de Lázaro ahora que murió de una manera que se lo cuenta Lázaro bastante extraña y quería que le digas a Eduardo leo Eduardo en España había una diferencia horaria y qué sé yo le digo pero me dice te estoy diciendo que murió de un infarto el horario de defunción creo es 9.15 en realidad murió mucho antes como murió en la casa efectivamente lo que tuvo fue un infarto masivo no hubo otra cosa le hicieron reanimación en la casa porque había un médico presidencial no estaba en ese momento su médico de toda la vida porque Luis ya estaba harto de tener un paciente tan rebelde y él le había dicho mira vos tenés tu pronóstico es lo que vos tenés tu patología perdón es pan vascular severo y tenés que tener una vida tranquila y le dijo según lo que relató tenés que estar en bate y pantuflas para que te des una idea disfruta de una vida tranquila imposible nunca lo hizo de hecho cuando él va al acto en el boxing club fue una cosa impresionante vos los veías arriba del escenario y decías esta persona se puede mantener en pie bueno a la semana creo que la muerte de Néstor Kirchner bueno Néstor muere ahí le hacen la reanimación ella no quería que lo lleven al hospital luego de varias un rato largo la convencen viene la ambulancia lo cargan lo llevan al hospital ingresa al hospital le vuelven a hacer la reanimación porque es parte del protocolo y ahí ponen fecha el horario de defunción porque si él hubiese muerto en la casa iba a una autopsia pero Mariana es verdad que ella dice no me dejes lo insulta cuando él ya había fallecido y le dice no me dejes sola con este quilombo cito tus palabras ella gritó eso todo el tiempo estaba como en una crisis de nervios y quien la contenía ahí en ese momento varias personas había varias personas ¿quiénes estaban? no puedo decir mucho porque revelo tus fuentes fue claro es libre asociación plantear la charla que tuvo con Moyano por teléfono que se pelea todo eso no lo sé no tengo forma de respaldarlo hay versiones sobre eso pero eso no lo sé la verdad no lo sé entonces ¿qué sucede? vuelve a la casa ella le hace poner la camisa celeste el blazer los mocasines y qué sé yo pero bueno lo acuestan en la cama con la almohada y estuvo un tiempo largo así y lo que se produce según lo que me contaba el médico es algo denominado rigor mortis entonces ellos lo intentaban poner en el cajón y decían que era por la altura no era por la altura no era un problema de altura era un problema de la posición en la que estaba porque le había puesto una almohada en la cama bueno intenta entrar en un cajón entrar en otro hasta que Bonomo llega a a la casa y practica esto que relató en el libro para que pueda ingresar en el cajón que es algo que se hace que lo hacen es una práctica que se hace cuando hay rigor mortis para poder ingresar alguien en el cajón nosotros contábamos que la última noche Néstor estuvo con Lázaro estuvo toda la última noche con Lázaro tomando whisky hasta cualquier hora que tiene que ver con esto que vos decías una persona que no se podía mantener en pie que estaba blanca y estaba tomando whisky esto era habitual el Lázaro hasta el amigo de la vida hasta el último minuto con él hasta su muerte sí Lázaro y Rudy de hecho Rudy tuvo una crisis nerviosa cuando se entera y terminó internado estaba absolutamente devastado Lázaro y Rudy eran las dos personas que yo vi que estaban absolutamente devastadas con la muerte de él pero eran las dos personas que estaban con él hasta que él se dormía ¿y Máximo dónde estaba? dormía poco dormía muy poco pero él tenía siempre estas personas a mano como lo tenía Daniel Muñoz Daniel Muñoz lo esperaba afuera de la puerta del cuarto y él se despertaba y él tenía que estar parado ahí y darle el agua mineral o el diario o lo que él necesitaba pero vos decís que ellos estaban devastados Cristina ¿no estaba devastada? ¿vos la diferencias el sentimiento de Cristina ante la muerte de Néstor? no puedo es muy difícil tratar de interpretar eso yo conocí cómo se trataban pero la verdad es que yo puedo relatar esto que sé luego interpretar realmente lo que ella sintió y que solamente los hijos solamente ella lo sabe son momentos en donde ni siquiera las reacciones corresponden a los sentimientos yo te quería preguntar por Rudy y Joa porque vos recién lo mencionabas como una de las personas más cercanas junto con Lázaro Báez ¿por qué Cristina no lo quería? Rudy era la persona el confidente de Néstor Rudy es Rudy gracias a Néstor igual que Lázaro Báez Rudy como yo te conté lo ayudó mucho en la primera campaña lo ayudó con el sector de la comunidad chilena pero era una persona que se enfrentaba a él era la única persona él le puso el nombre Lupín le decía Lupín a Néstor y la bruja a Cristina pero no solo él allá la mayoría la llamaban así lo que gustaba Castro el boxeador le decía Lupo también Lupo sí Lupo Lupín Lupín lo que pasa que en esto de ser confidente en aquel momento Néstor le gustaba mucho más salir en Río Gallegos además hay temas que se desarrollan en el libro que yo te explicaba motivo por el cual el kirchnerismo se pudo desarrollar que tiene que ver con un tema cultural no sé si ustedes recuerdan cuando la Alameda hace cerrar los prostíbulos que eran las casitas bueno esto es así al lado de los asentamientos de los regimientos y de los destacamentos petroleros y mineros alrededor de eso habían lo que llamaban garitas que eran prostíbulos vos tenías los pozos petroleros y alrededor de eso prostíbulos y te doy nombres Puerto Las Heras Pico Truncado Cañadón Seco Caleta Olivia Puerto Deseado que es Puerto Puerto San Julián Río Gallegos no es que hay uno o dos son muchísima cantidad y en Río Gallegos directamente había un barrio y era parte del circuito turístico de Río Gallegos vos ibas a Río Gallegos y decían vamos a las casitas se llamaba primero estaba en el barrio Belgrano y luego se traslada a la calle Asturias al final y ahí se arma todo este barrio con prostíbulos y era habitual y te diría que que casi todo el mundo visitaba estos lugares por una copa o había mujeres que bailaban y otros bueno accedían a otro tipo de servicios ¿Néstor iba ahí? Sí, todos iban todo el mundo iba no es que era solamente esta persona de hecho muchos de los chicos de mi generación se iniciaban en esos lugares y los padres los llevaban a esos lugares esto era cultural no, no él iba como iban muchas otras personas y hasta a veces iban en parejas porque había shows porque había guitarreadas porque había era un ámbito ¿le gustaba esto? no no y ahí bueno él pasaba mucho tiempo con Rudy pero podés decir Rudy pero también corrió a debido o sea todo lo que era el ala íntima de él volaron todos sí ¿por qué? o sea era todos sabían se iban todos juntos a las casitas no era solamente no era un tema no era eso porque no era realmente lo que a ella le preocupaba ¿qué sentía? que le escondían algo exacto así es ella siempre sintió que las cosas se las pasaban se las pasaban filtradas ¿y era así? algunas cosas sí y otras no ella siempre tuvo mucha paranoia respecto a eso la realidad es que quien detentó el poder y manejaba toda la información y la centralizaba era él pero Mariana ellos competían por el poder sí ¿y cómo era? o sea ella nunca pudo tener el poder que tuvo él sí lo tuvo cuando él murió recién ahí ¿y cuándo empezaron a estar mal ellos Mariana? como pareja digamos bueno es que la lógica de vínculo siempre fue esa no es que hubo un inicio en algún momento ¿no estuvieron bien nunca? tenían una lógica una relación una relación que te puedo decir patológica patológica donde la violencia era una característica bueno en el trato siempre se contó que Néstor era de golpear a las personas cuando no eso es real a todo el mundo no vos contás una anécdota tremenda a todo el mundo cuando lo golpea al gobernador a Carlos Sancho claro bajando del avión pero lo sentó lo sentó ¿cómo fue eso? baja del avión Néstor llegando viene del tango él iba todos los viernes estaba en este momento la situación del conflicto docente había renunciado Sergio Acevedo porque Néstor Kirchner le tira un muerto que fue Sallago y eso lo armaron y yo recuerdo esto porque además de haber charlado con Sergio Acevedo que decía me van a tirar un muerto me van a tirar un muerto y efectivamente que nunca más se lo vio nunca más quedó devastado fue director de la SIDE lo destruyeron a Sergio Acevedo es una persona que la destruyeron en todos los aspectos Sergio Acevedo estaba con Alicia Carrió yo me acuerdo y bueno baja el tango ese viernes y Carlos Sancho había hecho una declaración un poco le dicen el pavo Sancho no tenía mucha habilidad en casi nada decía yo y por esas cosas de la vida renuncia Sergio Acevedo y queda el pavo Sancho de gobernador y se mandaba un moco tras otro esto es cierto baja Néstor de la escalera del tango y todos decían cuando Néstor cierra un ojo agarrate venía con el ojo cerrado venía con el ojo cerrado y Carlos Sancho parado en la plataforma el resto ya sabía así que esperaron a que el baje bajaban muy de atrás bajó Daniel Muñoz estaba Raúl Copetti estaba Roberto no me acuerdo ahora el apellido que era el que manejaba la parte de protocolo de la presidencia de la nación estaban personal de la policía de seguridad aeroportuaria lo ve a Carlos Sancho Carlos le hace este gesto como para abrazarlo y Néstor lo sentó de una cachetada pero no es que se cayó al piso quedó ahí tirado Néstor se subió a la camioneta con Copetti y con Muñoz y se fue y este hombre lo tuvieron que ir a buscar ¿te puedo volver a hacer una pregunta de las casitas? ¿él ya era intendente? sí ¿cómo siendo intendente de Río Gallegos? sí, sí, claro con una mujer como Cristina con su personalidad ¿se dejaba ver con los muchachos? con las coperas pero vos tenés que saber que era como yo te contaba era un tema cultural había consenso social sobre eso pero no había enojo de Cristina era parte de la cultura ya no era que era una cosa excepcional y pero a Rudy lo borra por eso lo borra por eso y por otras cosas también que tienen que ver con la intimidad en el trato y el vínculo de cosas que ella no aceptaba por supuesto ahí tendría que estar Quiroga también como parte la presencia de Quiroga generaba tensión sí, muchas tensión ahora recién Noe te preguntaba la competencia del poder entre ellos y pasa una cosa que es cuando Cristina asume por primera vez como presidenta la relación de Néstor que dice que se va a un café literario es mentira y él está muy activo incluso hasta circulaba un sobrenombre muy duro que le decía él de no hablen con ella sino conmigo ¿cómo fue ese momento en el cual Cristina era presidenta pero el poder lo seguía teniendo Néstor en el día a día? fue demencial eso ¿por qué? y porque cuando muere Néstor todos se preguntaban quién la iba a manejar qué la iba a contener cuando a ella le agarraban esos brotes de histeria ¿y quién fue que la contuvo? Pardín nadie no, Zanini en una época ella sola por primera vez empezó a comprender que había llegado su momento y vieron lo que vieron y eso significó el 54% de los votos pero la versión de que se llevaban mal en el primer año porque él no encontraba su lugar y que lo encuentra en el segundo año es una verdad y que hasta se había una oficina en Olivos donde recibía punteros intendentes y ahí recuperó la felicidad sí, es verdad porque él volvía él era el próximo candidato por eso ella fue candidata a presidente él sabía que tenía una transición retoma un poquito lo de Noe y lo de Pablo con respecto a la lucha de poder y al rol que empieza a ocupar Cristina una vez que muere Néstor esto que vos decís que un poco comprende el lugar que ocupa y hasta puede ayudarse a sí misma a llevarlo adelante ¿qué rol empieza a ocupar Máximo ahí en la vida de ellos? porque hasta ese momento Máximo digamos no tenía un rol político no, no tenía un rol de nada ya estaba la play no tenía absolutamente ningún rol cobraba los alquileres era como una ocupada del negocio familiar como era un chico que tenía ciertos conflictos y situaciones de conducta difíciles fue el primer chico que se rateó el jardín del jardín del jardín y íbamos al mismo colegio yo estaba en primero creo de la escuela Juan Pablo VI medio caño le decían por el techo que era curvo así como un iglú por el tema de la nieve ese colegio que ahora está el Conservatorio de Música estaba casa y media de la casa de mi tía Mecha Mercedes mi madrina entonces mi mamá a veces me buscaba mi tía o mi mamá y me iba a tomar la merienda a la casa de mi tía y Máximo sabía que estaba la casa de mi tía ahí y le toca la puerta a mi tía mi tía abre la puerta era Máximo y se había rateado el jardín que tenía cuatro años no lo podían contener siempre había sido bastante revoltoso y no le iba muy bien en el colegio y siempre tuvo una buena relación con Cristina con su mamá sí muy buena relación con su mamá entonces muere Néstor y de hecho muere Néstor vemos hasta lo vemos físicamente a Máximo en el velorio de Néstor tener una actitud de mucha presencia ¿no? o sea de estar ahí manejando la situación te podría decir que él reencarna en lo peor de su padre ¿por qué? ¿por qué lo peor? ¿por qué lo peor? porque Néstor a ver Máximo no había en su vida se había metido en una unidad básica ni había no conocía Santa Cruz no lo conocía nadie nunca había tenido roce político no sabía lo que era ir a puerta a puerta o contacto con la gente estaba total y absolutamente aislado de eso ¿pero qué le gustaba? ¿qué hacía? nada el racing jugar a la play estaba en la inmobiliaria oficiaba a San Felice de babysitter prácticamente porque era él quien lo contenía y le daba algún tipo de actividad que era cobrar los alquileres eso era eso era absolutamente toda su vida tenía un grupo de amigos muy reducido prácticamente no salía ¿no? es que lo veías en la calle o en algún pub en algún lugar todo lo hacía a puertas adentro pero Máximo sabía más de los números que era propia Cristina no, no sabía absolutamente nada de eso y cuando decís que era conflictivo de chiquito digamos para esta época también siguió siendo conflictivo ¿y en qué? sí, lo es lo sigue siendo ¿qué tiene? ¿qué problemas tiene? la verdad es que se han criado en un ámbito de absoluta delirio locura y falta de cariño y violencia y no era un mal chico ¿por qué? porque no era un mal chico era un chico ah, bueno sí, era un buen compañero mi hermana mi hermana lo quería mucho lo ayudaba un montón en el colegio mi hermana era banderada entonces lo ayudaba y lo protegía porque no era un mal chico ¿sufrieron violencia? perdón ¿sufrieron violencia por parte de Néstor y Cristina? destrato y ausencia ¿no? no les daban bola no ¿y cuál es el rol que empieza a ocupar Máximo en la vida de Cristina? muere Néstor Kirchner y a partir de ahí él entiende que empieza a tener un rol en la vida y se empieza a definir en función de la muerte de su padre como Cristina esa es la realidad y él en realidad encarna lo peor del padre y yo ahí cuento cuando Néstor muere y lo velan en Santa Cruz al día siguiente él pide el listado en aduana en migraciones del paso fronterizo a Monteaymon que es de Río Gallegos a Punta Arenas para ver quiénes se habían ido ese día de Río Gallegos a Punta Arenas y no habían ido al velorio y los llamó uno por uno y tengo el nombre de las personas a las que llamó y los insultó y les preguntaba por qué no habían ido si era más importante ir a Punta Arenas a comprar un teléfono que estar en el en el velorio de su padre y a partir de allí empezó él a intimidar por teléfono o personalmente y a extorsionar absolutamente a todo el mundo y a manejar ese tipo de cosas y a rodear a su madre con eso él fue el que me manda a Rudy para ver si yo podía saber dónde estaba la libreta y él personalmente empieza a hacer relevamiento de todo lo que había hecho su padre ¿Cuál era su relación con Lázaro Báez por ejemplo? ¿Tenía la confianza de Lázaro? No, tenía mucha confianza con Rudy con Lázaro no tenía mucha confianza no tenía mucho trato la verdad es que él no tenía mucho trato con mucha gente su trato íntimo muy íntimo era con Rudy y con San Felice San Felice no le dabas la información que él quería porque la realidad es que nadie es una cosa increíble San Felice todavía está preso pero Mariana el que hoy maneja el dinero es San Felice hasta el día de la fecha quien le provee el dinero a Cristina Kirchner y quien reparte el dinero es este San Felice y Florencia no no Florencia siempre se mantuvo al margen ella fue a un colegio se llamaba el Poplar School que tuvo algún problema con las chicas que como que la dejaban de lado era una chica muy inteligente y luego fue al María Auxiliadora siempre se mantuvo al margen de absolutamente todo nunca quiso meterse en la política bueno luego cuando la madre el padre es presidente en 2003 ella termina aquí los estudios sus estudios pero de Florencia absolutamente nada nada que decir pero Máximo cuando pasa fue una víctima de lo que sucedió ahora de Máximo es distinto de lo que fue Máximo a lo que luego se convirtió Máximo pero como se convierte en ese Máximo digo a partir de que da digo porque es pasar de la nada al todo no sabes que pasa mira acá hay algo que une todo que se llama resentimiento todos lo compartan cuando hay hay un tema que por eso este libro a mí me costó bastante empezar a hurgar en todo este tipo de cosas pero charlando con Lilita y con Gaby que fue el que me convenció a hacerlo me decía mira flaca tenés que sentarte aunque te duela a plantear porque acá estamos hablando de un tema sociológico de patología social porque estamos hablando de 30 años de kirchnerismo y eso se transpola la lógica de una familia y del trato de una familia a toda una sociedad a toda una provincia a prácticas políticas y a toda la nación así manejaban Santa Cruz en ese momento exacto entonces cuando te hablo de Máximo y te digo que cuáles son ese tipo de cosas se trata del resentimiento y que es un sentimiento que se no lo comparto pero lo puedo entender le puedo entender que él haya generado resentimiento ahora el kirchnerismo en muchas personas en muchas personas lo que hizo fue potenciar ese resentimiento porque la lógica amigo-enemigo es la lógica del resentimiento y esa fue la lógica y la estructura política que luego se diseminó en el país el laboratorio de todo lo que ustedes vivieron fue en Santa Cruz y este libro es descriptivo de cómo fue ahora dando y descomponiendo a una sociedad que era absolutamente unida que era total y absolutamente totalmente cohesionada y que hoy está totalmente destruida pero vos digamos estás contando cosas digamos de las entrañas de la familia de tu experiencia personal ¿cómo se lo tomó Cristina cuando empezaste a hablar de estas cosas que quizás ya no era la corrupción sino intimidades? ¿dijo algo? ¿qué pensás que está pensando que empezaste a ventilar quizás secretos muy íntimos de la familia Kirchner? Cristina nunca habló de mí ¿por qué? de hecho revisen ella ha hablado de muchos referentes políticos y nunca habló de mí tenía celos ni con parril ni con parril ¿y por qué pensás que no habló nunca de vos? porque está contando cosas de la intimidad que no sabíamos hasta que vos las contaste y digamos te conocía de chiquita ¿por qué pensás que no lo habla? bueno mira yo vengo de Santa Cruz soy una santacruceña la conozco desde muy chica encarnamos la antítesis desde la forma de vivir mi conducta mi forma de hacer política y me parece que eso era algo que no le era conveniente de todas formas esto no lo esto lo hago para mí como dice Lilita en el prólogo fue una catarsis y me parece que nosotros todos creemos que el kirchnerismo se terminó y realmente estamos equivocados porque el kirchnerismo ha dejado secuelas y consecuencias profundas en nuestra sociedad y yo hoy lo veo con la exacerbación absoluta de la intolerancia con la forma de intentar legitimar el resentimiento con algunas causas que si son buenas pero lo que intentan es tratar de legitimar ese resentimiento y me parece que de la única forma que vos podés volver a unir a los argentinos porque se habla mucho de la grieta es con dos cosas fundamentales primero que se deje de distorsionar el tema recién hablábamos de comparar a Lula y el proceso de Lula con el de Cristina Kirchner o lo que pasa en la Argentina y tenemos que entender que sin justicia la grieta no se va a cerrar porque tienen que pagar por lo que hicieron ahora Mariana otro tema que es diría que más difícil y es el enorme daño cultural que han hecho enorme daño cultural y yo lo veo en Santa Cruz y me duele profundamente yo me fui de Santa Cruz yo vivo acá hace casi tres años y yo hace casi tres años que no puedo volver a mi provincia vos después te casaste con Eduardo Costa un conocido hoy senador radical y vos pensás que ese resentimiento esa bronca que le tenían los Kirchner o Cristina que todavía le tiene o Alicia Kirchner tiene que ver también con la unión personal que generó con vos porque obviamente si se casaron no sé cuántos años hace de eso 21 años 21 años vos pensás que el odio con él no pasa solo porque los desafío políticamente sino porque él se unió a vos es una característica de ambos el resentimiento ellos lo primero lo ejercieron con el club con los ingleses con los descendientes de los ingleses con el campo allá con los estancieros con los empresarios y así es decir siempre buscaban el eterno enemigo externo que era el factor de división y lo que ellos en esto divide y reinarás ejercieron de forma sistemática y bueno en algún punto alguno de nosotros era ese vehículo era ese foco para ellos poder justificar la forma de hacer política ¿cuánto fue el incendio de los supermercados? bueno fueron varias veces había una cadena de supermercados que tenía tu marido tuvimos dos incendios en realidad hubo un primer incendio que fue en el año 2007 que ese sí fue un accidente porque antes eso era un corralón y la verdad fue esta Néstor Kirchner cuando asume la presidencia de la nación esto no lo conté en el libro lo llama Eduardo habría que revisar en qué momento fue él hace un viaje a China con empresarios Néstor Kirchner y le dice Eduardo me gustaría que vos vengas conmigo para que muestres el éxito de tu empresa viniendo de Santa Cruz un cinismo enorme porque venían siendo enemigos de tiempos inmemoriales no le dijo Eduardo ah no le dice te di la última oportunidad bien esto fue año 2003 cuando él asume la presidencia cuando se quema el hiper de Río Gallegos Eduardo lo había inaugurado hacia un año ¿por qué modifica el formato? lo modifica porque él tenía un corralón de materiales de construcción y allá la obra pública era importantísima y no le compraban un zorro clavo porque era de la oposición y quien cartelizaba la obra pública era Lázaro Báez y la orden era al costa nada absolutamente y Eduardo sabía que tenía un techo y que tenía que cambiar el formato para poder salir de la provincia y poder vender su empresa en otro lado porque se iba a fundir entonces modifica un corralón en lo que se llama home center que es como el easy y para poder sacarlo de Santa Cruz lo lleva a Tierra del Fuego y ahí inicia la diversificación abre este hiper y cuando hacen la reforma olvidan un cable que era de la vieja construcción a la nueva que no estaba dentro del circuito del protocolo de cerrado de todas las llaves bueno eso hizo cortocircuito se quemó el hiper de Río Gallegos en el año 2006 y eso fue letal para nosotros ¿es verdad que hubo una amenaza de máximo? eso fue después cuando se quema el hiper Julio De Vido lo llama llama a casa y le dijo sabiendo que la situación era compleja porque se había quemado el negocio que nos daba independencia económica para poder enfrentarnos políticamente sin independencia económica era imposible enfrentarte a ellos Julio De Vido lo llama a Eduardo por teléfono a casa y le dice tendrías que haber aceptado el llamado de Néstor en el 2013 espero que ahora después de esto que te pasó te incorpores y Eduardo lejos de eso lo que hizo fue meterse en política y disputar la gobernación ahora luego sucede lo de la quema del hiper de Caleta Olivia y eso fue un atentado las pericias determinaron que fue un atentado ¿en qué año fue eso? 2014 2014 porque después estuvo el de el hiper de Madrid en Puerto Madrid que fue al tiempito después tiraron una bomba molotov en el hiper de Madrid también y lo intentaron quemar y días después del hiper de Madrid pasa lo mismo en el hiper de Bahía Blanca la verdad Mariana que es tanto lo que tenés para contar estamos atrapados yo no lo quiero contar más en el relato para eso escribí tu libro pero me suscribí el libro para cerrar esto nos faltó la cava la cava que se llama el origen no no ahí sí la verdad que la cava era interesante la cava el día que engañó a todos los periodistas venidos de Buenos Aires con el Polar el uso Polar te acordás de Lázaro Báez estamos hablando bueno lo que pasa es que estamos a Carmen Barbieri y no la quiero hacer esperar porque nos está está ya en el estudio y enseguida vamos a conversar con ella pero bueno la verdad que es muy interesante escuchar y sabemos tu lucha Mariana y tu valentía frente a muchas de las denuncias que has impulsado bueno y esto es una manera una catarsis como te dijo Lilita y como lo pone en el prólogo de volcar todo eso así que aquí está el libro de Mariana Zubic te agradezco y bueno nos queda pendiente un segundo encuentro porque nos quedó mucho por hablar muchísimas gracias gracias a todos